Si tú te vuelves loca por mí, y yo me vuelvo loco por ti Entonces me vas a dejar el novio que tú tienes, dile que tú no lo quieres Primero tomaste, luego llamaste, y en medio de indirectas te metaste la situación Y yo tranquilo en la habitación, no lo esperé, vente Te veía tan enamorada que me encanté Ahora te pregunto, ¿por qué sigues con él? Si borracha me confesaste que no te va a ser bien Tú le calientas la comida, pero hoy no te sabes comer Si quieres no vas a volver ¿Por qué sigues con él? Si borracha me confesaste que no te va a ser bien Tú le calientas la comida, pero hoy no te sabes comer Si pruebas no vas a volver Sigue con él por el tiempo que ya tienen, pero se puede acabar en un segundo Sigue con él por la cosa que lo tienes, baby ojalá te compre el mundo Yo sé lo que tú quisieras, no sabes la cosita que te hicieras Y si de tu parte tú quisieras, comer comida caliente te comieras Vengo porque tú quisieras, me voy a ir a ir del país Te siento cómoda como la torre y ver en paz Estás queriendo verte y ya no te dejan Tanto bien, pero hoy no te hace ver ¿Por qué sigues con él? Si borracha me confesaste que no te va a ser bien Tú le calientas la comida, pero no te sabes comer Si pruebas no vas a volver Oh, oh, oh Pero hoy no importa, tú sigues tan incomodas Escapaste conmigo y nos vamos a golpear Tú queriendo verte y ya no te dejan Tanto bien, pero hoy no te hace ver No pida tanto, te desalzamos Que sepas que no te causas, no volvamos en la habitación Con él no son de satisfacción Porque sigues con él Mi borracha me confesaste que no te va a ser bien Tú le calientas la comida, pero él no te sabes comer Si pruebas no vas a volver Oh, oh, oh Porque sigues con él Si borracha me confesaste que no te va a ser bien Tú le calientas la comida, pero él no te sabes comer Si pruebas no vas a volver Oh, oh, oh Oh, oh, oh Gracias por ver el video.